Están listos para una nueva cochinada Ay, se me fue el aire Dejamos olvidada la mandrágola Mandrágola La estructura que hicimos con base de papel y alambres Es muy sencillo, solamente hacen una bola y le enredan el alambre y las patitas Nuestra referencia la buscan en internet, en Google para eso existe Ahora un poco de arcilla para modelar, color terracota Made in Italy Hasta que endurece al aire, así que nos apuraremos a trabajar con ella Es un kilo, ¿creen que este kilo alcance? Porque por el tamaño yo creo que sí me va a alcanzar Le haremos sus churritos por aquí, que es donde se van a ir amarrando sus hojas de mandrágola Y abriremos la arcilla O pasta para modelar En este momento, se me olvidó que con tijeras es mejor Y prometo ya no contestar el hate Solamente estoy contestándole a algunos porque ya me han atacado mucho También tengo derecho a dar mi opinión, aunque algunos no me dejen Pero bueno, eso no quiere decir que soy agresiva, quiere decir que me estoy defendiendo Continuaremos con unos estiques Los que ustedes consigan, yo tengo estos que están geniales para hacer mucha textura Un poco de agua también Y la foto, vamos a empezar esparciendo nuestra arcilla De tal manera que abarque la parte frontal Cubrimos todo, hasta los alambres también No importa como quede, esto puede ser un desastre y es mucho mejor La textura de nuestros dedos y también la textura de la ardilla ¿Qué? De la arcilla, no de la ardilla Quedará perfecta y parecerá un poco esa raíz Mientras más bolas tenga, es mejor Sin albor Mientras más bolitas y más textura y más deformidad, es aún mejor No tiene que ser plano y perfecto Eso es súper genial Que si tenemos un poco de torpeza, es mejor que sea todo chueco ¿No lo creen? Ahora vamos a dibujar un ojito por aquí Con su estique Y también dibujamos la ceja La otra ceja y el otro ojo La nariz también Le vamos a dar solamente una forma Como dibujando Imagínense que es un lienzo, pero en 3D Un lienzo, pero con cara de mandrágora La boca también Y vamos a continuar rellenando la parte frontal de la cara Otra vez Más arcilla Ya me había tardado mucho en terminar esta manualidad Pero vamos a ir lentos Ya saben que esto tarda Y voy poco a poco También tengo que trabajar y estudiar No puedo todo el tiempo estar subiendo tiktoks Con un pedacito de arcilla La pegamos en la ceja también súper chueca Y un poco de nariz La vamos a moldear un poquito Y la ponemos sobre el dibujo También hacemos lo mismo con los ojos Y en la boca Lo ven Un poco de relieve Y continuará Síganme en el siguiente episodio Síganme en el siguiente episodio